Oye, seguimos pasando la vida aquí en Puerto Rico, Gana. Y llegó nuestra buena gente de National, que te dice, en este verano aprovecha y sella tu techo con National. Aquí encontrarás todas las marcas líderes. Busca el shopper de National en las redes sociales. Mira, cientos de especiales todos los meses. National tiene de todo y al mejor precio para que compres lo que necesitas para reforzar y preparar tu hogar. National celebra a papá con el concurso Mi Héroe Sin Capa. Participa visitando la página de Facebook de National Lumber y suscríbete en el concurso, en el post del concurso. Así mismo. National Lumber, la ferretería de Puerto Rico con 53 ferreterías alrededor de toda la isla, Alex. Esos son los duros. Y yo tengo hoy el martillazo. Mira lo que sucede aquí primero. Bueno, Omaira, ve al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Y usted, gracias al Señor. Todo chévere. ¿Usted viene de qué pueblo, Omaira? De Aguas Buenas. De Aguas Buenas. Omaira, me gustó porque usted lo dijo como las reinas. De pueblo de Aguas Buenas. Muy bien. Omaira, ¿y con quién anda por ahí? Sola, con Dios y la Virgen. Muy bien, muy bien. Mira, Omaira, esto se llama el martillazo. Ok, mira cómo es la situación. Usted va a tener la oportunidad de dar cuatro martillazos. Un martillazo en cada clavo. ¿Verdad? El juego consiste en que usted tiene que meter el clavo lo más profundo posible. Y de sus cuatro clavos, el más profundo que esté es el que juega contra Amneris. Porque Amneris después viene a esta y va a hacer lo mismo que usted. Yo voy a medir el clavo que esté más profundo. Y obviamente el que tenga más adentro el clavo, el profundidad en la madera, se lleva los 200 dólares gracias a National. ¿Está bien? Omaira, póngase la caja de seguridad. Omaira, no haga como Adolfo, que no le dio, pero mira. Venga para acá, Omaira, coge el martillo. Mire, Omaira, recuerde. Un solo martillazo. Y bastante fuerte. Ya la veo que tiene las dos manos como si fuera un bate pelota, ¿no? Omaira, trate ahí de apuntar obviamente lo más... Jaycee, ven acá. Aguanta el clavo un momentito aquí, pa. Aguanta aquí un momentito, Jaycee. Ven acá un momentito. Omaira trabaja en la casa. Omaira es de confianza. Aguanta aquí un momentito para ayudarlo, Omaira. ¿Seguro? Claro, Jaycee. ¿Seguro? ¿Verdad que tú no le vas a dar a Jaycee? No. Claro. Ahí está. Bueno, Omaira, está bien. Jaycee no quiso. Primer clavo. Con calma, un solo martillazo. Vámonos. Ahí va, Omaira. ¡Ay, por poquito, por poquito! Ay, Jaycee, tú te imaginas que te hubieras puesto el dedo ahí. Ok, Omaira, ese hasta ahora estás perdiendo. Trata de darle aquí, mi amor. ¿Está bien? Con calma. Vámonos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Omaira. Omaira, hasta ahora no vas a ganar. Ok. Vámonos con el tercero. Trata de apuntar lo más posible. Dale. Más cerquita. Durito. Ese fue bueno. Está bien. Y el último. Ya cogiste confianza. Métele con toque. Ese es tu última oportunidad. ¿A ver qué es? Dale, métele con toque. ¡Ay! Anda, pero está bien. Este está jugando. Este está jugando. Gracias, Omaira. Vaya. ¿Cómo es? Yo quiero mandar un saludito a toda mi familia. En especial a mi mamá y a mi tío Marco. Feliz Día de los Padres. Muchas felicidades. Me voy a decir gracias, Omaira. Amneri, venga para acá. Al micrófono. Amneri. Buenas tardes, Alex. ¿Usted alguna vez ha clavado en su casa alguna tabla para los huracanes, para algo o no? ¿O nada? No, no. ¿No? Yo que ya he clavado, no. 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 Pero se intenta. Se intenta, claro. ¿Usted viene de qué pueblo, Amneri? De Barceloneta. Amneri. Barceloneta en la casa. Lo mismo con usted. Amneri, mire, yo lo voy a medir primero. Lo medimos primero, lo medimos ya mismo. Ale. El que está participando es este. Ok. Dime, Amneri. ¿Todo en un saludito? Dale, seguro. Sí, un saludo a mis compañeros del municipio de Barceloneta, de la Oficina de Servicios Integrados, a mi amiga Joana, que está en el público. Ahí están. ¡Uh! Y gracias por la oportunidad. Seguro que sí. Amneri, vamos a lo que venimos. Coja su martillo. Ay, 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 ay. No. No, a mí no. ¡Uh! Ahí. Ahí. Ahora fue. Ok, vámonos. Ay, Amneri. Amneri. El primer clavo. Amneri, una sola vez. ¿Está bien, mamá? Por lo... Bájate un poquito. Todo el mundo en Barceloneta está pendiente a Amneri en este momento. ¿Cómo lo hace? Ay, ay, ay. Vamos, Amneri. Vamos, Amneri. Está bien. Ok. Amneri, dame la caja. Por las de ahí en la mesa. Dale. Se empañaron. Dale. Duro. Ay, pero, ve, ve. Ay, ve. Sí. Amneri, ese no juega. Fue el reflejo, fue el reflejo. Te emocionaste. Ese no es, ese no... Amneri, un solo martillazo. Un solo martillazo. Amneri, usted no juega. ¿Está bien? La emoción. Un solo martillazo por clavo. Amneri, un solo martillazo. Un solo martillazo aquí, dale. Vamos, vamos ahí, Amneri. ¡Ah, bien! Ay, ok. Ok. Ay, Dios mío. Ok, uno. Amneri, vamos. Vamos, Amneri. Dale, Amneri, último. Duro, Amneri, dale. ¡Ah! Ese es el que juega. Vamos a ver. Llegó el momento de la verdad. ¿Quién se lleva los 200 de National? Ay, Dios mío. National lo que... Dos pulgadas exactamente. Y este, por si acaso... Ah, este no, este no cuenta, te echabaste. Ok. Este, dos pulgadas. Y el que jugaba era este. Chacho, ¿no? Amneri, te llevaste los 200 dólares. Gracias, Adolfo. ¡National Lumber! La ferretería de Puerto Rico. Amneri, muchas felicidades. Pase por ahí. Se llevó los 200 dólares. Adolfo, ven acá. ¿Dónde está el que hizo los pulchos bonitos? Joel, ven para acá, pa. Rápido, ven. Pero ese es como profesional. Mira, Adolfo. Estos dos están iguales. Este y este, básicamente. Ok. Ok, tú le vas a dar a este y... Viste el pulchop, Joel. Le va a dar... Aquí. Es como que te quitaste, ¿no? No, no, porque... Joel, ven para acá, rápido. Ven, Joel. Joel, vente por acá, va. Dale primero tú, Joel. A este. A este. Una sola vez. Vamos a ver cómo le da la... Dale. Ahí va, Joel. Ahí está. Esa rayo. Sigue haciendo pesa, pa. Ahí va. Adolfo, sí. Duro, Adolfo, duro. Duro. Ay, bendito. Lo sacó. Ay, bendito. Ay, ay, ay. Es más malo que un limbo el de gas. Mira, vámonos a la parte posterior. Nos vamos con la puerta del dinero, Jadie. Y hoy sí que hay mucho dinero. Gracias a Rooms to Go, los número uno en muebles y en seres en Puerto Rico. Ya yo tengo la primera participante, Johanna. Buenas noches, el micrófono. Buenas. Oye, Johanna, ¿y ustedes de qué pueblo vienen? Barceloneta. De Barceloneta. Mucha gente linda aquí en Barceloneta. Aquí de Barceloneta. Oye, Johanna. Johanna. La hermana de Joel, soy fuerte también. No, ni nada. ¡Echa! Johanna, mire, la llave ha llegado a 2,000 dólares. De esas 20 llaves que están ahí detrás de usted, Johanna, una llave abre esa puerta por 2,000 dólares en efectivo. Ay, ay, ay. Johanna, de la 1 a la 20, ¿cuál es el número que abra la puerta para que usted se lleve los 2,000 dólares? ¿Cuál es, Johanna? Bueno, yo me voy con las 5. Johanna, dale con las 5. El confete está listo con Cotito. Vamos a ver, Johanna, ábrelo ahí. Son 2,000 de Rooms to Go. Ay, 2,000 dólares. Ay, la 5, la 5, la 5. Ay, y, y. ¡No! No es la 5. Gracias, Johanna. Ay, no. Hoy hay 2,000 dólares. Gracias a Rooms to Go. Mira, en Rooms to Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses por 50 meses en compras con tu tarjeta Rooms to Go. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto, salas, comedores y los cómodos reclinables, todo lo que necesitas. Para más información, visita las tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en RoomsToGo.pr. María, al micrófono, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien nerviosa. No, pero tranquila, no pasa nada. María, ¿usted viene de qué pueblo? De San Juan. Mire, María, lo que usted me tiene que decir es la llave de la 1 a la 20 que usted entiende que es la que abre la puerta por esos 2,000 dólares. ¿Cuál es el número, María? Vamos, María. Está ahí. Me voy por la 15. Dale con la 15, María, dale con la 15. Dijo la 15. Dijo la 15. Ay, 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 ay. El premio ha llegado a 2,000 dólares en su casa. ¿Cuál es hoy y cuál es? No te imaginas. ¿La 15? Ay, Dios mío. ¡Y, y, y! ¡No! Gracias, María. Próxima al micrófono, Ashley. Ashley, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenida, mi amor. ¿Ustedes de qué pueblo vienen? Gracias. De las piedras. De las piedras. Oye, Ashley, hay 2,000 dólares. ¿Cuál es el número? La 13. La 13. Dale con la 13, mi amiga de las piedras. Vamos a ver. Ay, 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 la 13. Ay, Ashley. ¡Y, y, y, y! ¡No! No pudo ser. Gracias por participar. Próxima participante, María. María, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo la está pasando, María? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. Mire, María, están quedando menos llaves. El premio es un premio grande. Son 2,000 dólares. ¿Cuál es el número, María? 17. Dale con la 17. El confeti está listo. Vamos a ver. La 17. Vamos a ver. Ay, la 17. 2,000. 2,000. 2,000. Y, 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 y. ¡No! Gracias, mi amor. Próxima. Carely, ve rapidito el micrófono. Buenas noches, Carely. Buenas noches. Carely, ¿y usted de qué pueblo viene? De Gurabo. De Gurabo. Carely, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿Qué número es? La 2. Dale con la 2. Viene, dale con la 2. Buena suerte. 2,000 dólares. Vámonos. El confeti listo. 2,000 dólares. Y, y, y. ¡No! Gracias, mi amor. Me queda una participante. Esperanza. Esperanza. ¿Cómo está? ¿Estás bien? Bien. Dame la esperanza. ¿Cuál es el número? Eh, la 16. 16. Dale, cógelo por ahí. Esperanza, ábrelo. Ay, esperanza. Ay, ay. Ay, esperanza. 2,000, 2,000, 2,000. Y, 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 y. ¡No! Tú sabes qué número era hoy. ¿Cuál era? Mira para allá. Ábrela, Betty, ábrela a la 20. La 20 significa que mañana hay, el domingo hay, 2,200 dólares. Míralo ahí. Nadie se lo llevó hoy. Y, vamos para el próximo juego. Rafael, al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Rafael, yo quiero que usted se gane todo el dinero posible hoy. Pero hay un problema. Que está el finicuazo aquí con nosotros. Que él sabe mucho de todo. De historia, de cine, de arte, de matemática. Él viene de la UPR de Humacao. Entonces, Rafael, pero algunas veces él quiere que usted pierda. Y usted tiene que entender, saber si está diciendo la verdad o la mentira. ¿Está bien, Rafael? ¿Usted viene de qué pueblo? De Quebradilla. Rafael. Vamos rápido. Primera pregunta y quiero que jueguen en su casa. Finicuazo, ¿preparado? Preparado. Preparado. Rafael. Entre Perú y Colombia. Entre Perú y Colombia. ¿Qué país es más grande? Finicuazo. Colombia es el tercer país más grande de Sudamérica y su capital es en Bogotá y mide 1.285.220 kilómetros cuadrados. O sea, que Colombia es más grande que Perú. Exacto. Rafael, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Finicuazo, ¿cierto o falso? Es falso. Perú es el tercer país más grande de Sudamérica y su capital es Lima y mide 1.285.220 kilómetros cuadrados. Seguido por Colombia, que su capital es Bogotá, y mide 1.141.748 kilómetros cuadrados. Perú es más grande. ¡Wow! Nos cogía todo el mundo aquí. Yo, inclusive, yo entendía que era Colombia. Infinito fue allá a Colombia. Yo camité con Adolfo todos esos kilómetros. Muy bien. Próximo, Rafael. ¿Cuál es el pico más alto de Puerto Rico? ¿Cuál es el pico más alto de Puerto Rico? El pico Toro Negro es el pico más grande, midiendo 4.389 pies sobre el nivel del mar y se encuentra localizado en Hayuya. ¿Ese es cierto o falso, Rafael? Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿se es cierto o falso? Es falso. El pico más alto es el Cerro Punta, midiendo 1.338 metros sobre el nivel del mar y está localizado en el barrio Yehuitas de dicho municipio, Hayuya. ¿Cuál es el mayor productor de leche en el mundo por milla cuadrada? ¿Cuál es el mayor productor de leche en el mundo por milla cuadrada? California es el mayor productor de leche por milla cuadrada y produce el 33% de la leche consumida en Estados Unidos. ¿Ese es cierto o falso? Yantre. Estamos todo el mundo aquí, por lo menos de nosotros nadie sabe. Rafael, ¿cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo, ¿cierto o falso? Es falso. Atillo, Puerto Rico. ¿Qué es? Es el mayor productor de leche por milla cuadrada del mundo. ¡Soel! Se llevó 20 pesos, Rafael. Ese está interesante, Atillo. Atillo. Y suele que vendió la vaca de ella. Importante, importante aclarar, por milla cuadrada. No es el mayor productor del mundo. Que por milla cuadrada. La milla cuadrada es el mayor. Perfecto. Muy bien. Wow. Rafael, próxima. Ya tiene 20 pesitos que dan para gasolina para quebradilla. Próxima. ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo son parte del sumidero? Tres pueblos. Tres pueblos. ¿Qué pueblos son parte del sumidero Tres Pueblos? Finicuazo. El sumidero Tres Pueblos es la formación por colapso más grande de Puerto Rico y está formado por Arecibo, Camuy y Atillo. Rafael, eso es cierto o falso. Esos tres pueblos son. Que no le esté cogiendo de bobo, que meta un pueblo ahí para confundirlo. ¿Cuáles son los tres pueblos que tú dices de Finicuazo? Arecibo, Camuy y Atillo. ¿Eso es cierto o falso? ¿Eso es cierto o falso? Es falso. ¡Ay! ¿Cuál es? Está formado por Camuy, Atillo y Lares. Mira para allá. Rafael, tenemos 20. Esto está más a lo Rafael. Vamos para el próximo. Dice por aquí. ¿Para qué se utiliza la madera del Guayacán Boricua? Finicuazo. La madera del Guayacán Boricua se utiliza para la creación del cuadro puertorriqueño debido a su resonancia y dureza. Que los cuatro lo hacen con eso, con el Guayacán. Con el Guayacán. ¡Wow! Estamos aprendiendo todos aquí. En su casa está todo el mundo así. Estamos aprendiendo. Rafael, ¿ese es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, ilústrenos. Es falso. Se crean, con el Guayacán se crean las hélices de los aviones debido a su dureza y a que su resina es un lubricante natural. Rafael, esta que viene ahora te la voy a guardar a los chavos en ciencia y la contesta correcta, por favor, Rafael. ¡Vamos! Dice, ¿cuántos tipos de bosques existen en el yunque? Finicuazo. Rafael, el bosque del yunque se subdivide en tres tipos de bosques. El tabonuco, palo colorado y palma de sierra. Rafael, si me contestas esto, te lo cuadro en 100 pesos. Si no te vas con 20 pesos para quebradillas, que no da ni para gasolina. Rafael, ¿es cierto o falso? ¿Cierto o falso, Rafael? ¿Ah? Dígame. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo, ¿es cierto o falso? Es falso. ¡Sí! El bosque se subdivide en cuatro tipos, son cuatro tipos de bosques. El tabonuco, palo colorado, palma de sierra y el bosque enano o el bosque de las nubes. ¡100 pesos para Rafael! ¡Felicidades, Rafael! ¡No! 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 ¿Cómo? ¡No me manda un saludo! ¿Ponemos qué? Saludo, saludo. Saludo, saludo ahí, Rafael. A mi mamá, Carmen, a mi tía, Monín y a mi amiga, Irma. Perfecto. Muchas felicidades. Y este Domingo de Padres es un gran premio de 2.000 dólares entre un montón de premios más. Este domingo, Puerto Rico gana Edición Padres. Voy a una pausa, pero vengo rápido. Vengo ya. Por ahí viene el Open Talent Show. ¡Pendiente, ya regresamos!